¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Counter Strike Global Offensive Y por favor, la gente que nada con muchísimo ruido Pero bueno, bienvenidos a los nuevos de ayer Así que nada, vuestro saludo por mi izquierda Izquierda papito no mames buey Y nada, la gente que se incorpore hoy Que se choque con este video así En el laberinto que es Youtube a día de hoy De plataforma, pues nada tío, bienvenido Agradecería muchísimo que te suscribieras Y activases la campanita, porque ya sabes que hoy en día El suscribirse no, no, no vale para nada ¿Por qué? Pues porque no te llegan las notificaciones En esta Magnífica Vamos a ver, vamos a ver si respetamos A mi compañero, eh Voy a alcanzar por la izquierda, me estoy haciendo tapón aquí En la pared, con lo cual Aquí tampoco me debería complicar Demasiado la vida A ver compañero, que si quieres adentrarte En este magnífico Mundillo, vale, pues Te puedes tirar con la bomba si quieres, eh A ver, que no es por nada, eh compañero Pero si quieres nos podemos meter ahí dentro 49 en 2, tío, claro que sí, hombre De attitude, nada, en serio Primera ronda, empezamos sin dinerito Y puede pasar casi que cualquier cosa Pero esto se remonta, gente Yo soy un experto en remontar partidas 5-0 De ahí que mi equipo empieza un poco en panadetes A ver si tú dices Pues bueno, pues poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco Venga, vámonos por aquí Que nos podemos pillar la M200 Vale Me interesaría también quizás alguna Herramienta táctica Para reventar al equipo contrario Pero no sé, no sé, no sé, no sé Así que nada, vámonos por aquí Los 4 jinetes de la vernos Los 5 conmigo Por cierto, el equipo contrario Está todo bien, ¿no? Tu papá Tenemos a tu papá en contra, gente Ojito, eh Madre mía Sí, soy plata 1, ¿vale? Me da igual Era lo que estaba por encima de plata No sé exactamente lo que era Pero me fui de viaje Estuve cerca de un año Sin jugar a este juego Te he visto ahí, ¿eh, compañero? Te he visto ahí Como te asume por izquierda Vale Vale, me he tirado al punto, eh Me he tirado al punto No quiero que suceda lo de antes, gente Aquí yo creo que Nunca han jugado en plata 1, ¿vale? Con lo cual yo creo que el truco Va a estar en hacer un rush aquí Kitchen, kitchen, kitchen Cocina, tío Cocina, loco ¿Cómo ha muerto todo mi equipo Ahí de golpe, tronco? ¿Y cómo ha metido 35 con 4 balas? Pero bueno, está con tranquilidad Vamos a no ponernos los nervios Vamos a confiar aquí En el señor Bazooka Que... Lanza la táctica Y le mete a la esquina de la pared, tío Es buenísimo este hombre Buenísimo este hombre ¿Cuántos segundos quedan, no? Vale, vale ¡Bubbles! ¡Aguanta, loco! ¡Aguanta, loquete! Nah, les va a dar tiempo Por la mínima, tío Les va a dar tiempo Por la mínima, tío Uluki, bueno Ya hemos estado más cerquita de la victoria Es que me tengo que reír, tío Me tengo que reír, le va a dar tiempo Le va a dar tiempo No os preocupéis ¡Oh, no! ¡Ahí va! ¡La milésima! ¡La madre! ¡Madre mía! Si es que aquí Yo creo que los equipos Vamos un poco parecidos Vamos un poco parecidos Vale, vámonos por aquí Vale, ¿qué nos podemos llevar, tío? ¿Esto por aquí arrasar un poco a los bestias? Vale, vámonos con el equipo completo, tío Estoy por silenciar a este hombre Pero a ver si me fijo yo Quién es el que habla, tío Me está cansando, ¿vale? Porque información más bien poquita Porque hablo en idioma Que no es un inglés limpio, ¿vale? Ni tampoco es un castellano Con lo cual no sé yo muy bien Qué tiene pensado hacer este hombre Lo que tampoco sé Qué tiene pensado hacer Es este hombre con la... Con la bombita, tío ¿Por qué piqueas tú? Madre mía, chiquillo Que casi te vuelan Compañero Vale, por ahí Es muy golosa esa zona de derecha, tío Ya la me la han estado demostrando antes Con lo cual, tío Es que no me fío un pelo de mis compañeros, ¿sabes? Yo digo, si yo me... Si yo me quedo aquí Vamos a... Tocar los huevos un poco ¡Ostras! ¡Por la espalda, tío! ¡Pero estamos cuatro personas aquí! Madre mía Confianza cero en mi equipo, ¿eh? Confianza cero en mi equipo ¿Cómo vamos, tío? Con la tontería Pues vamos el tercero Con un... 1-0-3, tío Esta, tío, no Esta no debería de ser así Loco, vamos Ahí ¡Buena! Brazuca, compañero Madre mía, el de la táctica otra vez La maravilla De perfección Hecha persona Venga, vámonos por aquí Señor PVPro.com Vale, piquea, piquea Poquito a poco, hombre Poquito a poco No hay prisa Lo tienes por derecha Vale, esto es un compañero Tú, compañero Estoy con los super cascos del móvil Que, por cierto Tengo ya la pasta de cobrar Este fin de... Sí, este fin de más o menos Así que... Tengo pensado comprarme unos headsets No sé cuáles Lo tienes por izquierda Pro Compañero A ver si no matas a tu... A ver si no matas a tu equipo No te preocupes Que llevo a Sunaka, hombre Que esto no atraviesa Esto no es el Call of Duty Con antibalas, tío O con balas potenciadas Perforadoras ¿Le has visto el hombro, compañero? Yo al menos le he visto el hombro Tranquilo Pero no digas tu posición, hombre ¿Cuántas quedan, tío? Uno para uno, tío Con calma Con calma Con calma Pero le tenemos que rushear como sea Porque la bomba está ahí Y el otro se estará campeando, tío Esta ronda tiene pinta de perdida, tío Vamos a ver si nos decidimos ya, compañero No tengas miedo Si lo matas, bien Si no Vamos a por la siguiente ¡No te rayes! Si no era una esquina, era la otra, tío Es que me tengo que reír por novedad Me tengo que reír por novedad Venga, vamos a ver si... Vamos a ver si levantamos esto Uf, me fío más de la pizón, tío Lo que pasa es que tengo que ir sin esto, tío Pero... Vamos a quedarnos atrás Vamos a quedarnos atrás Vamos a intentar soportear al equipillo Y... A ver si entre todos podemos llegar a algo en claro A ver, señor Blue No me hagas la del parguelita De irte tú solo a ver No te vayas a ver con la bomba, compañero Ven aquí, hombre Es que no te quiero seguir No te quiero seguir Ay, Dios mío Ay, Dios mío Si es que, ¿cómo lo voy a dejar solo, gente? ¿Cómo lo voy a dejar solo esto? Me siento como papá pitufo, ¿sabes? Con... Con todos los pitufillos extra Buena, Blue Sí, señor Vale Si tú vas por ahí, yo cobro arriba No voy a hacer que el equipo contrario sea... Rollo... Superhéroe, ¿sabes? Y diga... Eh Vale Silent Vale Aparentemente tenemos la ronda Aparentemente Vale Opa, compañero Me has... Me has hecho apretar el culete, compañero Me has hecho apretar el culete Creo que lo... Bit, bit, bit Creo que lo he escuchado en medio, ¿eh? Bit, 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 bit Rats A ver A ver Si me viene por la espalda me la he liado Vale, 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 vale Lo teníamos, gente Lo teníamos Si no era mi compañero era Dios Bien, me ha gustado Me ha gustado esta Está respondiendo el equipillo, hombre Está respondiendo el equipillo Vámonos por aquí ¿Qué puedo comprar, tío? ¿Puedo mejorar esto? Tenemos 700, tío La Galil o incluso el AK, tío Vámonos con el AK Me quería hacer ya el equipo completo La garganta, gente Cada vez mejor Vale, cada vez mejor Así que nada Vamos a ver si nos sale la rondilla limpia, tío Vámonos por aquí Nada, les ha gustado Les ha gustado Y esta gente que está aquí pensando Está meditando, ¿sabes? Está... Padre nuestro que estás en el cielo ¿Ok? A ver si sobrevivimos 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 No os preocupéis Madre mía Lo que hay ahí, chaval Lo que hay ahí, colega ¿Y solamente ha muerto uno o qué? ¿What? Ya ha saltado, loco Vale, por izquierda es mío Esa zona Go, go Uah, compañero Vale, en teoría Blue se tiene que estar encargando De la zona derecha Y yo de la zona izquierda Porque estamos haciendo Diagonales Pero aquí nadie se encarga de derecha Oh, my fucking god My fucking god Es que... ¿Qué esperas, loco? ¿Qué esperas? Vale, si Yellow Vale, vale, vale Silent, silent Silent ¡Ay, cubrí! Mejor jugador Talent Crafty Ostras Le he metido una bala a ese último, ¿eh? No, no está mal Lo tenía ya enchufado Encarrilado Pero no ha sido suficiente No ha sido suficiente Así que nada, vámonos por aquí Ahora sí que nos vamos a ir con esto Yo para el otro, tío A ver si nos podemos silenciar un poquito, ¿eh, gente? Vamos a ver si... Si nos callamos Y nos centramos Que es que a mí... A mí estos juegos me gustan muchísimo Jugarlo en comunicación, tío Pero... De ahí A que te maten Y estar ahí... Vale, Arso y yo el loco Que va con la bomba, ¿sabes? De allá hoy no No me voy a dar ni cuenta, tío Vámonos con el equipín por aquí ¿Qué pasa, Blue, tío? Estás meditando, ¿no? Como antes Pero bueno, está Si ayuda a ganar Que fue lo que hicimos Por mí Me vale Te compro la idea, compañero ¿Qué pasa, señor? ¿Bubel? ¿Hay gente por allí? Oh, my God, stop, man What? ¿What? Me chocó el ratón con el móvil, ¿sabes? O sea, en la broma me ha podido salir Bastante cara con la tontería ¿Qué pasa? Hay que poner la bomba ya, ¿no? ¿O qué? Que alguien me cubra Cover me, cover me Thank you, Green Buena, compadero ¿Qué hace ahí ese hombre? ¿Qué hace ahí ese hombre? ¿Pero qué locura es esta De equipo contrario, tío? O sea, hay que pisarlos Para que te salten, ¿sabes? Hay que pisarlos Para que te salten Y te hagan algo, tío O sea, tú puedes estar Perfectamente a su lado ¿Sabes? Que no se van a mover, ¿sabes? No te preocupes, Tane No te preocupes Madre mía, chaval Madre mía Venga, vamos a remontar esto ¿No o qué? No, está ya bastante claro Aunque lo... Bueno, luego atacar Va a ser un tanto diferente No sé cómo va a responder mi equipo Porque como hagan cositas como esta Que se lleva la bomba El solo a tomar viento ¿Sabes? Y hay que ir detrás suya Como si fuese su padre Pues lo mismo Lo mismo la ronda se pierde ¿Sabes? Vale, está muy tocado ese pavo, eh Vale, buena, buena Señor Bubel Buena mangada me has hecho, compañero Vale, por aquí puede ser que venga No hay nadie a mi izquierda, tío Ok Vale Me gusta, vale Always, always Vale, lo tenemos aquí en medio El que se asome se la lleva Go, yellow, go Me va por la bomba, compañero I cover kitchen I cover kitchen A gente Kitchen Los estoy escuchando Me han roto la puerta ahí enfrente Si mi equipo no me da información Yo tampoco me tengo Yo tampoco me tengo que agarrar Tío, ¿pero qué pasa aquí con las KS? Compadre ¿Qué era mía? O sea, ¿qué me estás contando, brother? What? Thank you Thank you, compañero Dios te tenga la gloria, ¿sabes? En fin Madre mía, tío Madre mía El señor Buble ese ya me la ha liado, tío Un par de veces, tío Llevo dos asistencias, ¿sabes? Con la tontería Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto En este juego normalmente matas Bien, matas bien No es como en Call of Duty Que necesitas 17 balas para matar a alguien No, aquí de tres ya la has dado, ¿sabes? Si le metes en la cabeza ya explota Como una palomita Hace pop Y ya me es top Venga, vámonos por aquí Es que me he acordado un monólogo, tío Es muy bueno Si hace pop ya no es top Vamos ahí con un par de huevos Sabía yo que me venía, ¿eh? Sabía yo que me venía, tío Esto no es Global Elite Ni muchísimo menos Ojo Que lo mismo Mis compañeros me complican un poco La existencia No, en serio ¿Por qué lo sabía? Pues porque vino antes Porque vino antes Y ni más compañeros Lo han de vasco a la VP, tío Vale Muy posiblemente lo tenga aquí a la derecha Y como son de moverse poco Aunque los estés pisando Vale Blue Alguien te tiene que cubrir aquí, ¿eh? Compañero Buena Buena, loquete Buena Vale Buena, brazuca, loco Si no era tuyo era mío, ¿eh? Pero está bien Está perfecto eso, gente Está perfecto Bueno, por aquí están en ratillas, ¿eh? No escucho nada No escucho nada Vale Vale Buena esa, dale Los escucho Los escucho a todos lados, tío No me extrañaría Si estuviesen defusando aquí A lo indianallón, ¿sabes? Rollo Vale Si vienen por ahí Y se la enchufo, ¿eh? De estos que vienen ya a desesperar A ver si se hacen alguna kill y demás Ganado No quiere nada De fiesta Talincresi ha ganado la ronda Sin recoger ningún arma ¿Qué? What the fuck ¿Qué clase de premios es ese, compañero? Me encanta, me encanta A ver, espérate Espérate, loco No, no quiero pulsar el escape Yo digo Voy a mirar un poco la configuración de Que vaya todo bien Que vaya todo bien Porque creo que nunca he grabado Un competitivo de CSGO Para el canal Así que digo Pues mira Vamos a ir con calma, loco ¡Ah! Es humo, es humo, es humo, es humo Es humo, loco Vale, pues si no queréis movida Yo tampoco No sé si he tocado a alguien Miraría la consola Pero no sé si lo tengo en la ñ puesta O lo tengo puesto en En otra letra Con lo cual Paso de Hacer inventos En plena partida Que ya habrá tiempo De asegurarse De usar Bien Aquí ¿Pero qué dices, chaval? ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué me estás contando? Si te ha apuntado los pies Para calcular la subida De la... Madre mía Soy malísimo, tío Lo tienes a la derecha, loco Buena esa Píllate un arma ya ¿No, compañero? Ah, no, que lleva la web Es que es un pro de la vida Es un pro de la vida Este bugle, ¿sabes? Será la primera partida La que se está haciendo 17 bajas, ¿sabes? Pero el chaval lleva un... Un OVP Porque puede, ¿sabes? Porque puede Llevo yo otro, venga Vamos a liarla A ver quién es mejor que... Que el otro ¿Cuántos OVP llevamos? Llevamos solamente el mío, ¿no? Eso está perfecto Eso está perfecto Eh, piqueamos Piqueamos la zona de A Venga, vámonos para allá Vamos a ver si pillamos Una buena diagonal ahora Y... Y le enchufamos alguno En el pechete A estos valientes Que se quedan allí Un poquito en base Vámonos para allá ¡Uah! Vale, vale Me va a salir por arriba seguro, tío Incluso saldrías por arriba, ¿verdad? Que sí, dale Eres un pro, tío Seguro que sí Buena, compañero No hay nadie ahí, tío Eso es más extraño, chaval No me fío, ¿eh? Estras, pero es que además No me fío nada, ¿eh? ¿Vas habiendo visto...? Buena, compi Sí, señor Vale Pues ok Y en la cabecita Para que lo disfrutes Opa, compañero Me has asustado un poco, ¿eh? Vamos a ver si nos organizamos No me gusta nada Donde estoy No me gusta nada Donde estoy Ojo Vale, lo tenemos en CT, ¿eh? Lo tenemos en CT Le va a salir aquí a Blue en la cara Vale, perfecto, gente Perfecto Ahora sí que sí, señor Había que desear Había que desear Era totalmente necesario Venga, vámonos por aquí Vámonos por aquí Good job, good job Venga, vámonos por aquí Vamos a ver si nos podemos pillar esto Nada, esto aquí no Bueno, nos han tocado Vamos a ver Si con un Molotov Si con un Molotov La podemos liar bastante Tengo la bomba Llevo un AWP No me gusta la zona de B Para llevar AWP ¿Por qué? Pues porque Más o menos Es combate corto Y de no pillar yo Una buena Una buena trazada Por así decirlo Es que monta un moto, tío Y lo relaciono todo Más o menos con eso Vámonos por ahí Para los que están ¡Buenos días! ¡Compañero! ¿Qué pasará? ¿Metemos express o qué? Vamos a meter la express La teoría era con el Molotov Tío, aquí ya estoy Estaba un huevo Porque antes Estaba aquí, ¿sabes? Y me ha metido a mí un KS aquí Que ni los indios, ¿sabes? Como el que le acabo de hacer yo A este hombre ahora ¡Uah! Picho, picho Gol, gol, rato Vale, pues hemos puesto Los bombos y nos hemos llevado El kill Ha sido la tontería Con el Con el AWP, ¿sabes? Así que nada Vamos a ver si nos entramos, gente Esto tiene pinta De que va a ser un GG World Plate, ¿no? ¿O qué? Vámonos por aquí Es que ni nos han tocado, tío Pero esperte Vamos a pillarnos aquí Otra granada de esta Señor Molotove Señor Molotove Seguimos teniendo la No, tío La tiene mi compañero ¡Hm! Esto ya me gusta menos a mí, eh Me gusta menos porque se va a la zona de A, tío Y el primero que la enchufe aquí ahora mismo Va a ser el que El que lo va a petar, gente Va a ser el que lo va a petar Pero vamos De una forma De una forma ¡Eh! O te asomas tú o me asomo yo, compañero Pero los dos Uy, 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 uy Vale Sé que estás ahí ¡Epa! Nada, tío Me la comí, chaval Me la comí, tío No me esperaba que era un Molotove Loco Pensaba que era una granada normal y corriente Y ya está, ¿sabes? Te mete el toque Pero no mueres, tío No palmas, yo digo Y es más Voy a salir, tío Y voy a intentar colar el Molotove Ahí en la esquina Porque es que sé que estás ahí, ¿sabes? Un look, gente Un look Un look Vale, vale, vale Ese hombre se está quemando ahora mismo, tío ¿Qué haces, loco? Bueno, mi equipo Dándole emoción a las partidas Desde tiempos inmemoriales ¿Sabes? Madre mía, tío Se me traba hasta la lengua Vamos ahí Vamos ahí con el Head Peaky Madre mía, trot Eres un máquina Mira el icono que tiene, tío Es en nudes Qué máquina, tío A ver, apunta Ahí estamos Suficiente, eh Pues eso le hice yo al de antes, tío Le intenté meter la primera bala a la cabeza Y automáticamente me fui a los tobillos Y aparentemente solamente le metí una bala, ¿sabes? Le metí una bala Bot de Capibara, tío Capibara, ¿quién es? Tronco del equipo contrario Madre mía El primero, ni más ni menos ¿Sabes? El primero Ni más Ni menos Venga, vámonos por aquí Me apetece ir un poco de tranquisa ahora Quizás ahora El equipillo Se anima a hacer un B Y a mí B Particularmente Se me da bien Ok Go, go, go B Venga, vámonos Let's go Let's go, baby El siguiente que la rompa Vale Let's go Y aquí no viene ni Peter, ¿sabes? Mira, vamos a hacer la Vamos a ir con calma, tío Con calma No me fío yo de que alguno Es que aquí la gente Es... Gracias, compañero Muy buena esa, ¿eh? Estupendo Mira, vamos a ir No veo a nadie aquí, tío Y no lo creo Vale Eso por allí Ok Vale, pues tenemos esa zona cubierta Lo único que falta aquí Es Kitchen Vale, no te pongas nervioso Te pongas nervioso Pues si tú te pones nervioso Esto está perdido Porque eres el Blue Y el Blue da buena suerte, loco Tenemos a gente a la izquierda Madre mía, es que estoy rodeado Por mi compañero Rodeado de compañero ¿Qué pasa aquí? Que nos van a venir para el apartamento Y no se van a enterar Ni Dios, ¿no? Aparmen, aparmen Aparmen, loco Thank you Buenas Sí, señor Ostras Madre mía Era... Es que era... Estaba clarísimo Estaba cantado, gente Estaba cantado El que no haya jugado a este juego Y no se cuenta este tipo de historias Pues... Echale más horas, tío Echale más horas ¿Por qué? Pues porque cocina estaba cubierta La zona de medio estaba cubierta Y yo estaba viendo que lo único que faltaba Era gente en apartamentos, ¿no? Y yo digo, bueno, pues vamos a ir para allá Que seguramente va a haber... Va a haber carne Va a haber carne Y la uva, gente, la uva La uva Y bastante suculenta Casi me hago una doble, ¿eh? Casi me hago una doble Hay que ser realista Casi palmo, ¿vale? Casi palmo Pero, tío, estuvo bastante entretenido Repit-be, repit-be Vámonos para allá Muy bien Equipín Así sí, gente Así sí Ostras Así sí Con gente que responde Con gente que está viva, tío Que tiene sangre, loco Y que... Y que a pesar de que no sea Los mejores jugadores del mundo Como yo tampoco lo soy Ni de coña, ¿sabes? Pues, tío Pues tienen... Tienen un poco... Tienen un poco de enganch De... De... Que te enganchan, tío Que... Ostras Que aparentemente, ¿sabes? Esa por ahí Por si hay algún curioso Y eso está lleno de compañeros Eso está lleno de compañeros Así que... Vamos a... Soltar eso por ahí ¿Qué pasa? ¿Por apartamento nos van a venir otra vez o qué? Nada, tío Ahora yo por huevos Aunque sepa el tema de apartamento Me voy a tener que encargar yo De... Cocina, tío Comi, comi Silen, relax Tranquilo, fiera No te pongas nervioso Vale, vale, vale Vale, bueno Lo tenemos Tenemos apartamento Tenemos apartamento ¡Epa, compañero! Lo tienes a nada, tío Ruséatelo, hombre Ostras ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Me morí! Pero bueno está Estuvo bien, estuvo bien Casi me ha acabado doble, tío Aquel pavo se me ha quedado a una, tío Se me ha quedado a una Así que nada Vamos a ver si hacemos un corte por aquí Vale, pues ahora sí que sí, gente He hecho el corte porque no sé qué No sé qué es lo que pasa exactamente con mi capturadora Que al llegar a los 20 minutos Es como que para, pues te sale de las narices, ¿sabes? Y yo digo, pues mira Puede ser que no Puede ser que sí No me lo hace siempre No me lo hace siempre Pero digo, pues mira Pues para curarme en salud Vamos a hacer un microcorte de un segundo Ahora que llevamos unos 20 minutillos ya Y... Muy bien, compañero ¡Estupendo! ¡Estupendo! De... Utilidad de ese humo ahí Overkill, ¿sabes? Overkill Esto es para tocar las narices nada más Realmente ¡Uf! Vale, pues ya está, gente Pues matamos a dos Y nos vamos a la siguiente ronda Madre mía Madre mía la garganta, ¿eh? Un poquito ahí se resiente Pero es un poquito Yo me esfuerzo por vosotros Así que nada, pues por aquí Pues plata uno Con la tontería Abusando Que no, qué broma A ver, sí, ¿no? Realmente Es lo que toca, tío Es lo que toca Tenemos esta por aquí Que mata un tiro a la cabeza Y vamos a ver si tiramos alguna Vale Ok, pues de acuerdo Pues si tú quieres ir para allá Y yo otros dos para acá Pues muy bien Vamos a respetar la zona de salida Vámonos por aquí No me ofie un pelo, ¿eh? De los que se van para ver, tío Son los típicos que les vienen por apartamento Ni saben que pueden venir por apartamento Y se nos meten Se nos meten encima de la bomba, ¿eh? ¿Y yo qué hago aquí roceando, tío? Si tienen que venir ellos Pues nada Pues porque soy TC, tío Talento Talento Uh Talento loco Talento loco Hay dos, ¿eh? Hay dos Ah, si me hago la cuadra Ay, Dios mío Si me hago la cuadra Madre mía Como que se queda Ahí lo tienes, compañero Para ti Para ti va siempre, loco Ahí lo tiene Ahí lo tiene Stalin Crazy Por la mayoría de eliminaciones Bueno, pues esto sí es abusar, gente Y ya está, ya está Superioridad He jugado, tío He jugado a esto Por mucho que ahora mismo esté en plata uno, tío Pues es lo que tiene Steam, ¿sabes? Que aquí te bajan al pozo Si te pegas un año sin jugar Porque has descubierto otros videojuegos, ¿sabes? Te quieren tener aquí todo el día viciando Y si no lo estás Pues cuando vuelvas Te mandan a freír monas, ¿sabes? Con un nivel que posiblemente no te merezca Pero bueno También te digo que es fácil subir, ¿eh? Es fácil subir Si te lo planteas guay Si te lo planteas guay A ver, compañero Que te he tocado Y no me ha hecho a mí mucha gracia Pero ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Eh, Google! Lo tenemos por la espalda, ¿eh? ¿Vale? Vale, vale, tenemos a dos compañeros por el frente Me da confianza Lo que no me da confianza Es que no hay nadie en vez, tío Eso es más sospechoso ¡Ay, Dios mío! Vale, lo tenemos detrás Lo tenemos detrás ¡Madre mía! ¡Talent crisis! ¡El enchufado, loco! ¡El enchufado! ¡18 kills! Está chula la partida Está chula Me lo estoy pasando bien Me lo estoy pasando bien Venga, vámonos por aquí Necesito algo de equipo Si es que ni me han tocado, loco Ni me han tocado con la tontería Venga, vámonos por aquí, tío Me dejo 600 Me duele, ¿eh? Dejarme 600 en una bomba incendiaria, tío Está claro que En teoría es más potente Que el coste en molotov, tío Pero a mí Particularmente me rompe los huevos ¿Sabes? Tienes que dejar 200 más ahí Por la cara, tío Para algo que In theory Is the same thing ¿Sabes? Aprendiendo inglés con TC, loco Vale, ¿por aquí qué pasa? ¿Va a venir el equipo pitufo? ¿O no va a venir nadie? Tenemos que defender, ¿eh? Tenemos que defender Esto no es el Call of Duty Aquí hay que ir con un poquito de calma Vale hacer el parguela Tío, ¿qué pasa aquí con todas las pistas Que se están pegando, ¿sabes? It's the same thing Come help, come help It's the same thing Ok, vale Tranquilo, fiera Pero... Habría que asegurarse un poco, ¿no? Me gusta el silencio en este juego, ¿eh? ¡Eh! ¿Ha sido mi compi o qué? Tranquilo, fiera Lo tengo a la derecha ¡Shalen! ¡Shalen! ¡Cállate! ¡No tengo a la derecha, eh! Está plantando ¡Y lo tenemos, gente! ¡Y lo tenemos! ¡Oh, sí, señor! Venga, vamos a... Vamos a centrarnos Vamos a no ser retrasados Porque a mí no me gusta la gente Que vacila un huevo, tío Porque, aparte que, tío Esto es plata Uno que me estás contando, ¿sabes? ¡Pues nada, gente! Estoy por tomármelo en serio, tío Volver a jugar ahí a lo bestia Para centrarme Y reventar cabezas Y... Sorry, my pin... NP, tío NP ¿Cómo se escribía en este juego, tío? ¿Cómo se escribía en este juego? No sé cómo se escribía en este juego, tío Vale, si es que así está el nivel, eh, gente Así está el nivel Cada vez en un juego que no juego, tío Con esto de jugar en PC, tío Ya es que se te mezclan los controles De un juego en otro, tío Y al final no sabes ni lo que estás haciendo, tío Te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio O sea, no es como en la Play Igual a Xbox, tío Que más o menos, ¿sabes? Pues acelerar es con la palanca Y... Y apuntar y... Interaccionar, cambiar de arma Recargar Pues es lo de toda la vida, tío Lo de toda la vida El problema El problema El problema es que no me fío yo un pelo de esta gente, tío A ver, compañero No te pongas nervioso ¡No, no, 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 no! ¡Buf! Hay people aquí, eh Hay people aquí y en medio detrás, tío ¿Por qué seguiste tan medio detrás? ¡No, tío! Lo sabía, macho Porque lo he visto en el minimapa, tío El puntito rojo, loco Good job, break Good job Good job, crazy Ha matado un tal crazy Con la ayuda de su compañero ¡Buena, compi! Sí, señor Así se hace A tu izquierda, dro A mí no me están escuchando ellos A mí no me gusta para nada Interrumpir Ni chivar las posiciones Lo haría Lo haría Pero como sé que hay gente O sea, no estoy jugando En competitivo ahora mismo O sea, y sé que hay gente Que como a mí, por ejemplo Que me toca los huevos Que me lo diga alguien Que no conozco, tío Porque tiene el volumen alto Lo tiene tal, ¿sabes? Y es como que... Me la hace, tío Good job Good job, bro Good job Eso sí Felicitar siempre Pero lo que es ahí Dar explicaciones y tal, tío No... Aparte que... Es que no sé No en todos los juegos Te escuchan, ¿sabes? Así que... Vamos por aquí Algo mira Talen es un guarro Por ir con la ACO Que está, tío Pero es que... Lo que hay, tronco Lo que hay Vamos a ver Por cierto, ¿qué pin tengo yo, tío? Pin de 9 Ese es el pin, ¿no? Sí, pin 9 Como rinde los 300 megas De mi compañía No, no voy a hacer promoción Porque no me salen los huevos, tío Porque no me han pagado, ¿sabes? Me han pagado Ni creo que me paguen en la vida Porque nos vamos a quedar Vosotros 100 y yo, ¿sabes? Vamos a ser... TC y los 101 Dalmata ¿Sabes? No vamos a salir nunca De los 100 suscriptores Y ahora aquí Al año que viene Te imaginas, tío Al año que viene Meterme a este vídeo Y decir, madre mía De los 100 suscriptores Y ahora tiene aquí 200 Ostras, es que me tengo Ostras, vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Hola, ¿qué tal, compañero? Hello, brother How are you? Are you ready for the past? ¿Qué haces ahí, loco? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, compañero? Vale, pues hemos ganado, gente Pues hemos ganado 25 a 9 Con la tontería, ¿eh? Hace un huevo que nos morimos Así que nada Un abrazo muy fuerte Si os ha molado el competitivo Y queréis más Simplemente tenéis que dejarme Un comentario Y nada, que si eres nuevo Tío, pues coméntalo Digitale Me he suscrito Me gusta lo que veo, tío Pues mañana saldrás Los saludos a mi izquierda ¿Ok? Así que nada, gente Por cierto, tiene más o menos Más nivel que nosotros Nosotros teníamos uno Un ranked encima Que por cierto, 4-11 Ahí va el chaval Que como digo Un abrazo muy fuerte Y hasta mañana, tío Hasta mañana Madre mía Y hasta mañana, tío